1 Pedro 5, versículo 5 Dios enfrenta a los soberbios, Dios trata de que el ser humano venza ese pecado Y si tú quieres tener días placenteros y sufrir menos en esta tierra Puedes empezar a tratar de vencer la arrogancia Santiago capítulo 4, versículo 6 dice Mas él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes La soberbia queridos hermanos, como te digo es el pecado más difícil de vencer Y es el que Dios abomina en primer lugar Es el pecado que incapacita al ser humano para crecer espiritualmente No solamente te impide crecer espiritualmente, te estanca espiritualmente Impide al Espíritu Santo realizar la obra en uno Y evita que otras personas puedan influenciarte Cuando ustedes analizan la Biblia se van a encontrar que Dios Constantemente enfrentaba ese pecado Enfrentaba y enfrentaba una vez y otra vez ese pecado Incluso hasta las horas del sueño Mientras estamos dormidos Dios lucha con el ser humano Tratando de que venzamos ese pecado Mira lo que dice el libro de Job Capítulo 33, versículos 14 al 17 Dice, sin embargo, en uno o en dos maneras habla Dios Dice, mas el hombre no entiende Por sueño de visión nocturna Cuando el sueño cae sobre los hombres Cuando se dormece sobre el lecho Entonces revela al oído de los hombres Mira lo que Dios hace Le señala su consejo ¿Para qué? Para quitar al hombre de su obra Y para apartar al varón de qué? La soberbia Aún cuando estamos dormidos Dios está trabajando constantemente Para que nosotros podamos vencer este pecado Pecado difícil de vencer Que hasta ocupa las horas de la noche El Señor tratando de llevarnos a vencer ese pecado No me preguntes cómo lo hace Solamente te estoy presentando el versículo Cree lo que dice la palabra de Dios Ahora, ¿qué es tener el temor de Jehová? Fíjense ¿En qué consiste decir que esa persona teme a Jehová? ¿En qué consiste tener temor de Dios? ¿En qué consiste? Bueno, ahí dice Proverbios 8.13 Te dice lo que es temer el temor de Dios El temor de Jehová Número uno es aborrecer el mal Tienes que aborrecer lo que es malo Y número dos Aborrecer la arrogancia Y la soberbia Fíjate No solamente aborreces lo que es malo Sino que también tienes que aborrecer Ser arrogante Y ser soberbio Y obviamente el mal camino Y la boca perversa Eso es lo que nos debemos de Llegar a aborrecer Una vez que nosotros conocemos a Jehová Saben ustedes que este es el pecado Como te lo digo una vez más Que Dios aborrece en primer lugar Sin embargo Es un pecado que en la iglesia no perseguimos ¿Qué estoy tratando de decir? Tú nunca vas a ver aquí en la iglesia Que estemos llevando a disciplina O que estemos borrando a una persona Por ser soberbia O por ser arrogante Lo vamos a disciplinar por presumido O por arrogante Eso nunca lo van a ver tus ojos Y sin embargo es el pecado que Dios detesta Vas a ver a una persona Que la metemos en disciplina Por adultero Por ratero Por ladrón Por mentiroso a lo mejor Aunque está difícil Pero bueno Te vamos a poner que poner por mentiroso Por levantar problemas Por rebelión Por apostasías Hay muchas razones Por las cuales llevamos a personas de disciplina Pero nunca visto Y nunca lo verán tus ojos A una persona que lo vayan a disciplinar Por orgulloso O por arrogante O por soberbio Ahora quiero decirte que Este pecado Es el pecado favorito De nosotros los pastores Si oíste bien Nosotros los pastores somos Por naturaleza arrogantes Por naturaleza soberbios Y quiero Ser aquí bien claro Y gracias a Dios Bueno pues aquí están algunos pastores Hay pastores que Mis respetos Dios los bendiga Son magníficos hombres del Señor Este Lo que quiero que entiendan hermanos Es que este es un pecado Especialmente los dirigentes Las personas que dirigen la iglesia Las personas que de alguna manera Están ahí en el foco de atención Que de alguna manera Reciben todas las luces Y todos los focos Este De parte de la iglesia Son las personas que Están mayormente expuestas A la arrogancia A la soberbia Es un pecado favorito Dentro de nosotros los pastores Y yo me incluyo Yo me incluyo Miren hermanos El grupo más difícil Para predicarle Siempre somos los pastores Yo te lo digo Honestamente Predicarle a otro pastor Predicarle a varios pastores Es bien difícil Los pastores somos bien criticones Te lo digo Porque estudiamos Y aprendemos muchas cosas Y tenemos cierta experiencia Es bien difícil Para un pastor Escuchar a otro pastor Tranquilamente Generalmente lo estás escuchando Y estás tijereteando Yo lo haría de esta manera O va a decir esto O va para allá O sea ya tienes una Y es bien difícil Predicarle a los pastores Tenemos una arrogancia natural Una arrogancia natural Y Yo te lo digo Me había andado predicando Aquí en Estados Unidos Por diferentes iglesias He estado en 30 estados De aquí de Estados Unidos Dando conferencias Un común denominador No totalmente Porque hay muchos pastores Que yo te puedo decir Que se han estado ahí Toda la semana Y me han escuchado Perfectamente Muchos Pero te puedo decir Que En muchos de los lugares En los cuales he predicado El único que no entró A ninguno de mis temas En todos los temores Que yo prediqué Fue el pastor El pastor no se siente a escuchar Anda en otras cosas ¿Verdad? Que quizás anda atendiendo Pero durante el culto El pastor no se siente a oír Es bien difícil Que otro pastor se siente Escuchar a otro pastor Bien difícil Eso es un pecado ¿Y por qué lo hacen? Regularmente es bueno Pues porque tienen muchos asuntos Regularmente es por arrogancia Es por orgullo Es el pecado favorito De nosotros Los pastores Los dirigentes Tenemos ese problema Y precisamente Dios necesita Que nosotros Venzamos ese problema La arrogancia Queridos hermanos No debe existir Y mira Yo te reconozco Yo soy una persona arrogante Yo soy una persona presumida Egoísta Orgullosa Así he sido Muchas partes de mi vida Algunos me ven Y ya me ven Les caigo mal Porque desde que me ven Ya les caigo mal ¿Por qué? Porque me ven así arrogante Pero Dios te va tomando Y te tiene que llevar A un lugar En el que te parezcas a Él O sea eso es algo Que tienes que vencer Tienes que irlo venciendo Tienes que llegar A la estatura De un varón perfecto Y llegar a la estatura De un varón perfecto Es ser manso Y humilde corazón Como Cristo era Y es bien difícil Tú vas a encontrar Dentro del mundo De los dirigentes Este es el pecado favorito El pecado favorito Era el pecado favorito De los discípulos Los deseos de supremacía Tienen que ser vencidos Y también tienen que ser vencidos Dentro de la iglesia Y en esta mañana Te voy a decir ¿Por qué? Mira Se cuenta una historia Se le atribuye A un Antiguo pastor De la iglesia Llamado D.M. Canwright Te lo digo A él se le atribuyen Yo no sé Si es realmente Una historia de él Pero D.M. Canwright Es un Triste Una triste historia Dentro de la iglesia adventista Un gran pastor Un gran predicador Este Era un tremendo predicador En la historia De la iglesia De la época De la hermana White Los pastores Somos profesionales Aprendemos a A manejar multitudes Aprendemos a manejar Sermones Aprendemos a manejar Mentes también Manejamos ideas Y obviamente Nos dan clases Estudiamos Llevamos clases Para darte Darle en público Llevamos hermenéutica Nos enseñan A presentar Temas Todo eso te lo dan Y después de eso Tienes experiencia Y tienes mucho tiempo Para practicar O sea Predicas mucho Y tienes muchas oportunidades Para predicar Y de esa manera Te vas volviendo experto Sabes usar las manos Para poder llamar la atención Sabes usar la voz O sea Todo eso lo manejas Pero hay algunos Que se especializan Todavía más que otros Deme Canret era una de esas personas Que era un tremendo predicador Y el ser un tremendo predicador Pues te trae el foco de atención De alguna manera La gente te aplaude De alguna manera La gente te sigue De alguna manera Se siente bonito Pero ese es donde está el problema Que se siente bonito Que la gente te empiece a seguir Porque es ahí Donde empieza a surgir El problema de la arrogancia El problema del orgullo Todo eso empieza Empieza a brotar Eso es algo Es algo que a veces Es difícil de vencer Pero bueno Te le digo que Esto se le atribuye A este pastor Él estaba predicando Uno de sus sermones famosos Como todos conocen la historia Los que conocen la historia De Deme Canret Saben que finalmente Él apostató de la fe Se convirtió En un gran enemigo De la iglesia Escribió un libro Que hasta el día de hoy Los evangélicos Utilizan para atacar a la iglesia Cuando muchas de las cosas Que él dice Pues son mentiras Y muchas cosas Que él presenta Desde su punto de vista Desde su vida Pero bueno Te lo digo Que él estaba predicando Terminó de predicar Un tremendo sermón Porque Algo que yo quiero Que tú entiendas Hermano Que muchas veces La predicación Tiene éxito Y alcanza Los corazones De los seres humanos Con el pastor Sin el pastor O con el predicador Sin el predicador Y a veces A pesar del predicador A veces nosotros Estorbamos más De lo que ayudamos Al Espíritu Santo Pero a veces Dios Por En su afán De darle alimento A la iglesia Dios obra A través del predicador Siendo la persona Que sea A veces Con Sin O a pesar de él Dios trabaja Esa es la parte Milagrosa de esto Él terminó de predicar Terminó de predicar Un tremendo sermón Y estaban todos los hermanos Así como Como decimos Algunas veces Como decimos los mexicanos Con la boca abierta Estaban pasmados Asombrados Del tremendo sermón Que se aventó Estaban todos así Maravillados Como aplaudiendo Las caravanas Se podían sentir En la iglesia Entonces el hombre Fue y se sentó Hace mucho Yo que Como predicador Acostumbro Que los que Están aquí Predicando conmigo Se van a sentar Yo no recuerdo Te digo Ya no me acuerdo En todo mi ministerio Ya son más de 20 años No me acuerdo Haber tenido A la gente Sentada atrás de mí Cuando estoy predicando Pero todavía En algunas iglesias De México Especialmente se acostumbran Que el predicador Está predicando Y los ancianos Que pasaron con él Se quedan atrás Ahí está Todo el sermón Especialmente Mis sermones Que son kilométricos Pues imagínate Está la persona ahí Y esto ha dado pie A muchas historias Chistosas dentro de la iglesia Son personas que se quedaban Que se quedaban dormidas O que roncaban O que cruzan las piernas Enfrente Y esto es un folclor Todo es parte del folclor Te digo Que en esa época Él terminó de predicar Y atrás de él Estaban Estaban las personas Que habían estado Durante todo el sermón Ya últimamente Ya se acostumbra A las iglesias Que ya con lo de eso De las pantallas Y ya pasan a sentarse Y ya no se queda Nadie enfrente Pero en esa época Era el común denominador De todas las iglesias Que los que pasaban Con el predicador Se quedaban allá atrás A escucharlo Yo no sé si a ustedes Les tocó hacer eso Pero a mí varias veces Y también Así que El pastor Canway Terminó de predicar Fue y se sentó Había sido un tremendo sermón Y cuando se sentó Estaba la iglesia En un ambiente De sorprendidos Maravillados Hechizados Después del tema Y donde él se sienta Le comenta a la persona Que se encuentra a su lado Le dice Mira como los tengo Mira como los tengo Y la persona Que se encontraba A su lado Le dijo Mira pastor No es por ti Es por el mensaje Que estás presentando Pero en el momento En el que tú pierdas Ese mensaje Vas a perder Todo ese poder Y efectivamente Este pastor Terminó en apostasía Se levantó En contra de Dios Y hoy en día pues Te digo En la historia Nadie da una No podemos decir Que lo consideramos Dentro de los redimidos Pero bueno Dios es misericordioso Para con ellos también Esas son historias tristes En la historia humana Entre los reyes Tú vas a encontrar Que ese era el pecado favorito Todas las personas Que en algún momento Eran los dirigentes Del pueblo de Dios Caían en este pecado El pecado La arrogancia Cuando tú estudias La historia de Saúl Por ejemplo El rey de Israel Te vas a dar cuenta Que esa es la razón Por la cual Dios desechó a Saúl Como rey de Israel Una de las cosas Que a mí siempre Me han Llamado la atención Es por qué El Señor Desechó a Saúl Digo Si Saúl y David Fueran miembros De la iglesia A David Lo hubiéramos borrado Como unas cuatro veces Y a Saúl Nunca lo hubiéramos borrado La verdad Tú analizas a David A David Adúltero Borrado ¿Verdad? Asesino Mentiroso Lo hubiéramos borrado Varias veces Pero ¿Cuál era el pecado de Saúl? El pecado de Saúl Era la soberbia Y nada más Por ser soberbio Nada más por eso Y creo que entiendes Nada más por eso Porque ese es el gran pecado La soberbia Es el pecado Que Dios abomina En primer lugar Más que todos Los demás pecados La soberbia es el número uno Y ese era el pecado De Saúl El día que Saúl Fue desechado Tú puedes ver Su actitud Tú lo puedes ver Tú puedes ver la actitud Mira, compáralo Con el rey Que tú quieras Escoge los reyes De Israel Tú puedes pensar Acab El peor rey de Israel Pero aún Acab Se humillaba O Manasés El peor rey de Israel El peor de todos Y mira que Manasés Sí le dio vuelo Y la cha Hizo de todo Sacrificó a sus hijos Los pasó por el fuego Se hizo brujo Era espiritista Era hechicero Era asesino Mataba Era injusto Hizo abominaciones Delante de Jehová Pero vas a encontrar Que cuando Manasés Fue puesto en angustia Cuando vio Que había perdido el reino Que había perdido La gracia Delante de Dios Dice la Biblia Cuando más luego Que fue puesto en angustia Segunda de Crónicas 33, 12, 13 Oró ante Jehová Su Dios Humillado ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo? Se humilló Se humilló Grandemente En la presencia Del Dios De sus padres Y habiendo él orado Dice Fue atendido ¿Por qué? Porque se humilló Pues creyó su oración Y lo volvió a Jerusalén A su reino Entonces conoció a Manasés Que Jehová era su Dios Pero cuando tú ves a Saúl ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Bueno El pecado de Saúl Fue que se adelantó Ofreció un sacrificio Porque no llegaba a Samuel Él se sintió con la arrogancia De pensar que no necesitaba Al profeta Yo ya lo sé hacer Es algo que yo sé hacer No necesito de nadie La autosuficiencia De poder hacerlo a él Sin necesidad De que nadie le enseñara Se puso a hacerlo Y cuando llega a Samuel En 1 Samuel 15, 28 Samuel le dice Jehová Ha desgarrado Hoy de ti El reino Y se lo ha dado Alguien mejor que tú ¿Y quién era mejor que él? David era mejor que él Cuando tú analizas La vida de David Te digo David era Pero malo 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 Por lo menos Saúl era un moralista A Saúl No le veían Los pecados Pero a David Le brotaban Por los poros Era lo que tú Se lo veías Se los veías Las transgresiones Se las podías decir En su cara A Saúl ¿Qué le podías decir? Él es orgulloso Pruébale a alguien Que es orgulloso Pruébale a alguien Que es soberbio Yo confieso Yo soy soberbio Y soy orgulloso Los que me han visto jugar Ahí cuando juego Básquetbol Pueden saber que soy así Soy un enojón Soy Cuando juego fútbol Igual Se nota Así es Te sale Te sale el hombre Que tienes adentro El animal Así es No, no me sale Lo quintero Porque mi papá No se enojaba nunca Me salen Nosotros Apellidos Pero bueno Ok Este Te digo ¿Cuál fue el pecado De Saúl? Cuando fue desgarrado Mira lo que dice Que hizo Saúl Dice Jehová ha desgarrado Hoy tu reino Israel Y lo ha dado Prójimo mejor que tú 1 Samuel 15 29 Y también El vencedor de Israel No mentirá Ni se arrepentirá Porque no es hombre Para que se arrepienta El versículo 30 Dice Y él dijo Que hizo Saúl Cuando ya le dijeron Mira Dios te quitó el reino Te lo está quitando Se lo va a dar Alguien mejor que tú ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl dijo Yo he pecado Pero te ruego Que me honres Delante de los ancianos De mi pueblo Y delante de Israel Y vuelve conmigo Para que dure Jehová tu Dios A ver, a ver, a ver Mira lo que él quería Sí, la regué Pero como quiera No me pongas en evidencia Delante de los ancianos ¿Cuál era el pecado De Saúl? ¿Por qué Dios Detestaba a Saúl? Porque era arrogante Porque era orgulloso Porque no estaba dispuesto A ser humillado Delante de la gente Porque no quería reconocer Que la había regado Públicamente Porque no quería humillarse Delante de Jehová su Dios En cambio David Cuando David pecó Ahí estaba David Vestido de saco Tirado en el suelo Echándose cenizos Sobre la cabeza Cuando salió de Jerusalén Salió todo humillado Juntamente con todo su ejército Salió el otro A gritarle Y a blasfemarlo A decirle maldiciones Y a tirarle tierra Y a escupirle Y todavía cuando le dijeron Lo matamos Este perro Que viene aquí A maldecirte Le dijo No, no Déjelo Porque si el Señor Ve que yo me humillo ¿De dónde va a responder? David conocía a Jehová Él sabía Que el pecado Que Dios abomina En primer lugar Es la arrogancia Es la arrogancia Y que hay un principio Fundamental Que el que se humilla ¿Qué va a hacer con él? Va a ser ensalzado Y el que se ensalza ¿Qué va a pasar con él? Será humillado Tú ves todos los reyes de Israel Y ves los reyes paganos Y vas a encontrar Que Dios resiste A los soberbios Dios resiste Al que es soberbio ¿Por qué? Porque la soberbia Es el pecado Que impide El crecimiento espiritual Dios no puede hacer nada Con una persona Que es soberbia Primero tiene que quitarle Lo soberbio Primero tiene que quitarle Lo orgulloso Para poder empezar A trabajar con él No se le puede llenar Un vaso Que ya está lleno De sí mismo No se le puede dar nada Tiene que vaciarlo Para poder entonces Comenzar a llenarlo Del líquido celestial No se puede llenar A menos que sea vaciado Completamente La soberbia Es el pecado Que impide El trabajo de Dios De una manera Tan eficaz Que fue la razón Por la cual comenzó Todo el problema Del pecado en el universo Cuando tú analizas Cuál fue el primer pecado El pecado de Lucifer Te vas a dar cuenta Que Lucifer pecó De soberbia Se dio cuenta Que era muy bonito Y dijo Mira que bonito soy Que lindo soy Como me quiero Y llegó un momento En el que Se creía Que él era Lo máximo De un universo Y todos Comenzan una rebelión Contra Dios La soberbia Es el pecado Que Dios Aborrece en primer lugar Incapacita Para que Dios Pueda hacer nada Por ti No se puede hacer nada Por aquella persona Que piensa Que no necesita nada El pecado De la iglesia De la odisea ¿Cuál es? Piensas Que estás rico Y enriquecido Y que no tienes Necesidad De ninguna cosa No te das cuenta Que realmente Tú eres un cuitado Pobre, ciego, miserable Y desnudo La soberbia Belsasar Era Belsasar Se portaba más mal Belsasar Que Nabucodonosor Por ejemplo ¿Por qué el Señor Le quitó el reino A Belsasar Y por qué no se lo Quitó a Nabucodonosor? ¿Cuál era la diferencia? El hombre ve Lo que está Delante de sus ojos Pero Dios ve El corazón Había un corazón Dispuesto a humillarse En uno Y había un corazón No dispuesto a humillarse Y tú dices ¿Será que también Este Nabucodonosor Estaba dispuesto a humillarse? ¿Nabucodonosor También se ensalzaba? ¿Nabucodonosor También se ensalzaba Y también se la creía? Llegó el momento En que Nabucodonosor Llegó a pensar Que él era Juan Camaney Llegó a pensar Que Babilonia Había llegado a ser Lo que era Porque él era muy muy Porque él era lo máximo No es esta La Babilonia Que yo edifiqué Y el Señor En sueños Trató de hacerle vencer Lo que dice El libro de Job Dios dice que estás dormido Trata de llevarte A vencer ese pecado Y trató De alguna manera De que Nabucodonosor Venciera Viendo el Señor En el corazón De Nabucodonosor Cierta disposición A tratar de vencerse A sí mismo Cierta disposición Y el Señor Trató con Nabucodonosor Al grado De que le dio Un estate quieto Lo convirtió En buey Y siete años Lo hizo un animal Por siete años Y en esos siete años Babilonia No decreció Sino que Aumentó En su poder En su grandeza Al final De los siete años Babilonia Era mejor Mejor Cuando Nabucodonosor Despertó Su locura Y le regresaron A su reino Se dio cuenta Que Babilonia Estaba mejor O sea que Babilonia Llegó a ser Mejor Cuando lo estaba Dirigiendo un buey Que cuando lo estaba Dirigiendo el rey En sus cinco sentidos Dios No necesita El ser humano Dios lo hace Con el humano Sin el humano O a veces Hasta a pesar Del humano Dios lo hace Y en ese momento Nabucodonosor Reconoce Reconoce Que hay un Dios Que puede humillar Dice ahí En Daniel 4.37 Ahora yo Nabucodonosor Alabo Engrandezco Glorifico Al rey del cielo Porque todas sus obras Son verdad Y sus caminos Juicio Y puede humillar ¿A quiénes? A las que andan Con soberbia Así que ten cuidado Dios me puede humillar Lo ha hecho muchas veces Y quiera el Señor Que ya lo entienda Para que ya no me humille más Pero lo ha hecho muchas veces Conmigo Y lo va a hacer contigo Si te pones al brinco ¿Por qué? Porque Dios te ama Y de alguna manera Quiere hacer algo contigo Hay que trabajar Dios trabaja Con aquellos A los cuales Quiere salvar También trabajó Con Belsasar Lo más que Belsasar No se dejó Ya estamos Al final de la historia ¿Qué hizo Belsasar? Bueno Ese día Belsasar Va y trae los vasos De la casa de Jehová Y se pone el vino En ellos Levantándose Provocando a Dios A ir Y cuando viene Daniel Daniel le dice Al rey Belsasar ¿Cuál fue su pecado? Tu pecado fue Que no humillaste Tu corazón Sabiendo todo lo que Dios Ha hecho Sino que te hacen Sobervecido Contra Jehová Tu Dios Y has orado A dioses de oro De plata De madera De piedra De oro Y de hierro Que no pueden Ni ver Ni saben Ni oyen A esos Dios Diste alavance El Dios En cuya mano Está tu vida Cuyos son todos tus caminos Ese Dios Nunca honraste Por eso es que Dios Mandó la palma De la mano Que escribió En la pared Menemere Tequelu Parsin Contado Dios Tu reino Lo ha encontrado Falto Tu reino Ha sido pesado Ha sido hallado Falto Y es entregado A los menos y persas Alguien mejor que tú Dios te lo va a entregar A alguien Que es mejor que tú La soberbia Dios resiste A los soberbios El pecado Entre los pastores Es el pecado Favorito a nosotros Pecado a los dirigentes Y te lo digo Con miedo Porque Porque este tema Lo puede escuchar Algún ministro De Dios Y en vez de que Tomemos la actitud De decir Si cierto Si cierto Ese es mi pecado Ese es algo que yo hago A veces toma la actitud De este ¿Y este cómo se atreve A decirnos esto? Y como que te revelas Te da el orgullito Y te revelas Contra 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 el consejo Y ni siquiera estoy hablando De algún pastor específico Pero tal vez Algún ministro de Dios Escuche este sermón Y le sale el orgullito Y empieza a salir el orgullito No Este cómo se atreve A decir eso de nosotros Nos está dando duro Y pues Puedes tú tomar dos actitudes Tienes dos actitudes Una de decir Oye si cierto Ese es nuestro pecado Tenemos que ser más humildes Y mira que me estoy incluyendo Porque yo también soy ministro Soy hijo de pastores Soy nieto de pastores Yo soy de una familia de pastores He crecido en el ambiente pastoral Sé que ese es nuestro problema Ese es el problema Que tenemos nosotros Vencerlo ¿Por qué? Porque estamos en el foco de atención Todos los faros de la iglesia Están centrados en nosotros Salimos Y de alguna manera A veces las iglesias Giran en torno Al pastor Que no debiera ser Pero bueno Esa es la idea Ese fue el pecado de Usa Una de las Historias que más me han molestado A mí en la Biblia Es la historia de Usa ¿Por qué mató Dios a Usa? Que era un sacerdote ¿Por qué lo mató? ¿Cuál fue el pecado de Usa? Pues el pecado de Usa Fue la arrogancia La arrogancia Y quiero que entendamos Esta historia Porque a veces Nos perturbamos La historia de un hombre Que va acompañando El arca de Jehová Recuerda que el arca Fue colocado en una carreta Tirada por unos bueyes Y ahí van los bueyes Jalando el arca Y el arca Pues va así Parece que se va a caer Porque los bueyes La van jalando Y pues los bueyes Pues no tienen No tienen mucha Capacidad de raciocinio Pasan por donde sea Y el arca Va dando tumbos Y el rey Parece que no No tiene mucha importancia Eso El rey va saltando Enfrente bien feliz Y la gente con él Cantando alabanzas El único que está Preocupada por el arca Es Usa Y de pronto En uno de esos momentos Que parece que el arca Va a dar un tumbo Y se va a caer Usa Tiene la arrogancia De detener el arca Para que no se caiga Y Dios lo mata Insofacto En ese mismo momento Dios lo elimina Acaba con él Acaba con su vida Y a veces nos perturbamos Y decimos Pero bueno Estaba tratando De hacer algo Que es justo Es que tenemos Que entender Que Dios No necesita De ningún Ser humano Para llevar adelante Su obra Dios no necesita De ningún ser humano Dios no necesita De ningún pastor No necesita De ningún miembro No necesita De nadie Para llevar Al triunfo A su obra Esta obra Es de Dios Y va a seguir adelante Contigo Sin ti O a pesar de ti A veces Tenemos la arrogancia De pensar Que Dios No necesita Que Dios Necesita De mi ayuda Que Dios Necesita Que yo haga algo No necesita Nada Ese es el privilegio Que Dios te da Dios te da El privilegio De servir en su causa Dios te da El privilegio De ser Mi obra iglesia Dios Estira la mano De salvación Y te invita A ser salvo Dios no necesita De ti Para llevar adelante La iglesia Los seres humanos Tenemos que aprender A ser humildes Delante de Jehová Mira Nosotros los pastores Estudiamos Nos llevan a la escuela Ahora somos licenciados Me llama la atención Que los mejores pastores Que yo he conocido Son los pastores Que no estudiaron Te lo digo Honestamente El otro día Estábamos en una En una mesa En la que había Varios pastores Y estaban los pastores Hablando de maestrías Y de doctorados Y estaban hablando De un doctor Doctor Que le decimos Doctor en teología No es doctor en teología Es doctor en educación Que realmente No estudió ni maestría Y no estudió Doctorado en educación Pero le dieron Un doctorado en educación ¿Por qué? Porque tiene toda su vida Enseñando Y es un tremendo maestro Y le dieron Un doctorado en educación Entonces Ahora es doctor en educación Es honoris causa Y cuando le llaman Le llaman el doctor fulano Y entonces Entre los pastores Estaban diciendo No hombre Doctorados de Doctorados ahí De marca patito ¿Verdad? Es lo que estaban diciendo No Dice Yo para sacar mi doctorado Me quemé las cejas Toda la vida Estudiando Y dice Este le dieron el doctorado Y yo le dije ¿Sabes qué? Yo creo que el doctorado Que vale Es el que le dieron a él Ese es el que es Verdaderamente doctor Porque cualquiera Puede ir a meterse En un aula Y pasar una serie De clases Y sacar un doctorado Cuando realmente No sabe nada De nada Pero yo he sido Aluno de esa persona Y déjame decirte Que esa persona Es un tremendo maestro Es un tremendo maestro Claro Algunos los compran con dinero Los doctorados Se pueden comprar O sea Si tienes dinero Para irte a estudiar Andrews Puedes pagar El curso Y lo terminas Y sales con el doctorado Y no quiere decir Que seas doctor Como le dijo Alguna vez Benito Juárez Aquel que se burlaba De él Porque no tenía Para comprar su título Y él era rico Y como Benito Juárez Había terminado su título Y andaba ahí No tenía el título Y él le dijo Le dijo Adiós Licenciado sin título Le dijo su compañero Y voltó Y le dijo Adiós Título sin licenciado Es lo que te digo Si Los pastores Vamos a estudiar Los pastores Hablan de la iglesia Adventista Estudiamos Somos licenciados Ya salen con maestría Incluso Algunos Estamos hablando De que ya no son No son licenciados Son maestros Maestros O sea que le digas Así cualquier cosa Hablan Maestro Que sí le maestro Así como Jesús Maestro Y te digo Reconozco Que los mejores pastores Que yo conocí Son pastores Que estudiaron Uno o dos años Y algunos Ni estudiaron Los agarraron así De la iglesia Y los llevaron Para ser pastores Y son todos Unas catedrales Te dan una cátedra De ser pastor Sin haber estudiado Ni un año En la escuela ¿Por qué? Porque eso es un llamado Es una capacitación Que Dios te da Pero dentro de la iglesia Nos hemos convertido En eso Para ser pastor Tienes que ir a estudiar Sales Sales con una En un título Sales Te dan una licenciatura Y obviamente estudias Cuatro o cinco años Y después de eso Sales Al campo A trabajar Y muchas veces Cuando vas a estudiar Teología Y sales al campo Sales con el orgullito Soy licenciado Soy maestro Y te sientes muy acá Te sientes Juan Camaney Porque saliste Y llegas a la iglesia Y especialmente Las iglesias de México En ciertos lugares En los que llegas Sientes así como Que pues nadie sabe Más que tú Nadie tiene licenciatura Nadie estudió como tú No saben leer griego No saben los idiomas Tienen la idea De que Le sacan los títulos Por delante A cualquier persona Y de esa manera Piensas que Nadie tiene derecho A decirte Nadie te va a enseñar nada Lleno de soberbia Sale este pastorcito Y es que así es la vida hermanos Y no estoy diciendo Que todos No digan Estás diciendo Que todos los pastores Salen así No, no, no Dios me libre de ser eso O sea Verdaderamente Algunos jóvenes salen Y muy bien preparados Y son personas Muy humildes Muy centrados Ecuánimes Yo salí A los 20 años Salí para ser pastor Me dieron mis iglesias Imagínate 20 años A dirigir la iglesia Dirigirlas juntas No estaba ni casado Tuve como 4 años Sin casarme En el campo Y tenía que andar Aconsejando Personas que estaban casadas Imagínate Recuerdo que Hasta hubo un retiro De matrimonios Y yo di el tema Estaban todos los casados Y yo dándoles el tema Es ridículo la situación Pero bueno Yo les di Todo teórico Lo que me dieron en la escuela Ahí les va Pero bueno Así son las cosas Dios pone El hombre Dispone Bueno sale Y algunos Lo manda la mujer también Si Hay de todo La vida del señor Ellos estudiaron Estudiaron teología Pero lo que manda Es la mujer Eso no es algunos Es casi todos Pastor No es cierto Dijo alguien Dijo alguien Que El hombre es la cabeza Pero siempre la mujer Es el cuello Finalmente el cuello Te dice para donde Debo voltear la cabeza Pero bueno No, no, no Para nada Pero quien sabe Ya me metieron en problemas Ya me metieron en problemas Ok Mira Te digo que salió Este pastorcito Y Llega a la iglesia Y tenía uno De esos sermones Bien practicaditos Que te lo sabes Pero al Al centavo Te lo sabes Del de pepa Miren hermanos Yo les voy a confesar Nosotros los pastores Especialmente los que somos evangelistas Así como yo Que ando predicando Por muchas partes Tenemos sermones Que te lo sabes De memoria O sea Te lo sabes Al revés Del derecho Los puedes hacer Y deshacer Porque Hay sermones Hermanos Que yo he predicado Que te diré Unas 30 o 40 veces Los he predicado Entonces me lo sé Así Me lo sé de memoria Uno de esos Fue el que les prediqué El otro miércoles Que estaban ustedes Muy sorprendidos Esos sermones Me lo sé Lo he predicado Un montón de veces Entonces como lo he predicado Un montón de veces Me lo sé Y obviamente Cuando ustedes lo escuchan Dicen Ay que padre Estuvo el sermón Si lo que ustedes no saben Es que lo he ido Limpiando 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 Y no es lo mismo Cuando lo predicas Una vez Y cuando lo predicas 30 veces Pero cuando lo predicas 30 veces Ya lo tienes Ya lo tienes Bien enderezadito Entonces te digo eso Porque a veces Juzgamos con la misma vara Viene un evangelista Y lo juzgas No hombre Que bien predicas Si lo que no sabes Es que ese evangelista Nomás tiene 10 sermones Y los ha predicado Como 50 veces Cada sermón Entonces le salen A todar Pero luego llega el pobre pastorcito Que se prepara toda la semana Viene y no sabe Que le debe predicar Y que no Y se le avienta el sermón Y pues el sermón Ahí más o menos ¿Por qué? Porque apenas es la primera vez Que lo predica Pero después escúchalo De unas 50 veces Y verás que bien le sale Pero bueno Esa es otra historia Te estoy contando Para que veas Cómo funciona Yo les voy a decir Cuando yo invito A un pastor aquí A predicarle Siempre le digo Yo no sé si ellos lo hacen Pero siempre le digo Le digo Tráeme Tráeme lo mejor De tu repertorio A mí no me importa Si le vas a predicar De evangelismo Yo no quiero eso Tú predícale a la iglesia Tráele los temas Los que mejor te salgan Esos son los que quiero que traigas Todos tenemos así Temas que son los que mejorcitos Nos salen Esos son los que quiero que le prediques Predícale lo que mejor te salga O sea porque Porque a fin de cuentas Vienes aquí a experimentar Por eso yo nunca voy Y le digo a un pastor Mira dame este tema No porque el tipo Se va a poner a estudiar el tema Y apenas va a ser La primera vez que lo predica No 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 Tráeme lo que tú quieras predicar Pero tráeme lo que mejor te salga De tal manera Que lo que escuche la iglesia Sean cosas así Que le guste a la iglesia Pero bueno Este muchacho traía Uno de esos sermones Que se lo sabía Lo había estado estudiando Toda la Toda la escuela Lo habían mandado a hacer Sus prácticas de campo Y lo había predicado Y lo había predicado Se lo sabía Al puro centavo Y llegó a su iglesia Y dijo pues aquí A la iglesia Los tengo que poner en su lugar Les tengo que demostrar Quien es el pastor Aquí en la iglesia Así que llegó Y dijo a ver Quienes son los ancianos Estaba el primer anciano Y los otros ancianos Se ven tres ancianos Estaban los ancianos ahí Entonces le dice a ver Usted Va a pasar con la Biblia Con mi Biblia Y usted Me va a llevar mi himnario Y le da el himnario Y al otro pastor le dice Usted se va a llevar el bosquejo El sermón Aquí Entonces este En algunas iglesias Aquí en la iglesia No lo acostumbramos Pero en algunas iglesias Todavía en México Hacen todo el Todo el El folclor La liturgia De que pasan por el mero centro De la iglesia Y pasa el primer anciano Y pasa el otro anciano Entonces parece una Una procesión Y luego pasan al frente Y se forman ahí Es parte del Del folclor Aquí en la iglesia Entramos todos por acá Pero bueno Tengo que así Entraban todos ahí Y dice Bueno usted va a pasar Con mi Biblia Entonces así en reverencia Porque ahí viene el pastor El pastor tiene que venir En el centro Cobijado por los guardaespaldas Entonces este Usted va a llevar mi Biblia Y el otro va a llevar el himnario Y detrás Va a venir el que trae el sermón Entonces ahí pasa el otro Con el sermón Y viene el pastor Entonces es que No es cualquier persona Es un licenciado Es un maestro Entonces doctor Entonces pasa Está toda la gente Apantallada Llega el momento Ya Así está todo el Todo el Todo el preámbulo De lo que es La liturgia Y llega el momento De predicar Y entonces el predicador Pasa Toma aire Espira Miren Este hace un momento El hermano sobrevillo Me comentaba Dice Pastor es que está sudando Le dije No pues hace mucho Que no estoy nervioso Le digo Hace mucho que ya no me pongo nervioso Cuando paso enfrente de la gente Este me dice Es que quien sabe De que va a predicar Pues ahí en eso Si tenia razón Pero bueno Este Pasa Agarra aire Se prepara para predicar En sus marcas Listos Y se le olvida Lo que tenia que decir Así mente en blanco Puff Desaparecio Así como Nabucodonosor Después de que despertó No se me fue El asunto Se le olvidó El sermón Mira Tan se le olvidó El sermón Que hasta se le olvidó Que le había dado el sermón El bosquejo Al hermano Era que lo traía en la mano No se acordó Es que Los que han Empezado a pasar aquí Al frente Saben que no es enchilame otra Una vez que Cuando pasas empezando Comenzando a predicar No es No es cualquier cosa No es voltearme la tortilla Por el otro lado No En una de mis iglesias Estaba un miembro de iglesia Que era así Bien bocón Bien mero bocón Siempre fanfarrón Y siempre que salíamos Me decían No pastor Es que hubiera dicho esto O lo hubiera dicho por acá O sea Él me aconsejaba Lo que debía haber hecho Y lo que sí debía haber hecho Lo que no debía haber hecho Y siempre estaba diciendo Mira por acá pastor Y hágale así Diga acá Y yo sí hermano Pues sí Y no Siempre falta gente Nunca falta gente Que salga y te diga Pastor Le hubiera dicho esto Mejor no hubiera dicho aquello Mejor no hubiera dicho Córtele aquí Dígale acá Está bueno Pero pásale tú Hazlo Entonces Pero bueno Entonces él me dijo Me estaba diciendo Lo que debía haber hecho Lo que no debía haber hecho Y recuerdo que estábamos Los ancianos Porque eso siempre lo he hecho yo Ya mis ancianos saben Que yo no soy de los pastores Que yo hago el rol Hay pastores que te hacen el rol Ellos dicen Quién predica y ya Yo no Yo pongo a los ancianos Y les digo Vamos a Lo que sí hago Es que ahora sí les pongo Yo mis dos sermones Digo mira este es mío Este es mío Porque si no Me dejan sin predicar Eso sí te digo Así que Pero bueno Entonces les digo A ver ustedes se escojan Les dejo ahí el espacio Para que ellos digan Quién va a predicar Entonces ese día Estábamos con los ancianos Y les dije Hermanos Pongamos al hermano fulanito O sea el hermano Que siempre me agarraba Dicen Ese pongámoslo a predicar Y los hermanos Me miraron así con cara De what Sí sí Pongámoslo Pues es que él siempre viene Y me da consejos Dicen Él es Juan Camanei Vamos a ponerlo Y dicen los hermanos Pues veamos Ustedes Sí pongámoslo Lo pusimos un miércoles Ese miércoles Dije voy a llegar A ver que tal predica el hermano Digo Se las da de muy muy Vamos a oírlo Así que fui y me senté Y estoy sentado para oírlo Este Y cuando estoy ahí sentado Escuchándolo Pasa el hermano Llega al frente ¿No? Traía sus libros De la hermana White Traía así Seguramente Me va a dar un sermonazo ¿No? Se paró A los cinco minutos Ya estaba sentado Sudó Resudó Y volvió a sudar A los cinco minutos Ya estaba sentado En la salida Digo Pues que le digo ¿Verdad? Nomás fui y lo saludé Y me dice Ay Pues todo Me arriba Se me olvidó Todo Dice Se me olvidó Pues sí Para que veas Que no es No es Volteame por el otro lado No 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 está así de fácil Te digo El pastor se le olvidó A este pastorcito Se le fue Así Pum Se le desapareció el sermón No se acordaba Ni Te digo Ni que el otro Traía el sermón Así como pudo De unas cuantas palabras No supo ni lo que dijo Y se sentó Todo avergonzado No se podían ni acordar el sermón Los ancianos se miraron Así Oye Pues así dejamos a la iglesia Vamos Se levantó un hermano Uno de los ancianos Dice Hermanos Se agarró un versículo Se puso a leerlo ahí Más o menos Les dio un sermóncito A los hermanos Y se acabó el sermón Y ya llegó La liturgia De la salida Cuando llegó la salida Pues el pastor Agarró todos sus libros Y agarró El lignario La biblia El sermón Y hasta los Libros del hermano Que predicó Así que Los traía Y ahí venía hasta atrás El hermano Y cuando llegó a la puerta Y estaban ahí saludándose Estaba así todo avergonzado Y le dice El anciano que predicó Lo saluda Le dice Ay hermano No se lo que me pasó Ese sermón Me lo sabía Completamente No se porque se me olvidó Le dice Mire pastor Si usted Hubiera subido De la forma como bajó Hubiera bajado Como subió Y no se si me entendieron Pero no te lo quiero repetir Una vez más La idea Es muy clara Que el que se humilla ¿Qué va a hacer con él? Va a ser ensalzado Y el que se ensalza ¿Qué va a pasar con él? Va a ser humillado ¿Por qué? Porque Dios Resiste a los soberbios Dios Resiste a los soberbios Mira hermano Por más que yo me sepa Un sermón Si el Espíritu Santo No viene aquí Mi sermón va a ser Intrascendente No va a servir Absolutamente De nada De nada De nada No va a haber poder Y la única forma En la que hay poder Es que Dios Pueda usar A la persona Que se paró Aquí enfrente Es la única forma Querido hermano La única forma En la que tú vas a tener Poder como cristiano Es el momento En el que tú Empiezas a vencer El orgullo El amor al mundo Los deseos de supremacía La arrogancia Porque delante de Dios Ninguno de nosotros Es digno No somos dignos De salvarnos No hay en nosotros Ninguna dignidad No importa que tengas estudios No importa que tengas carrera No importa Delante de Dios No importa si tienes dinero No tienes dinero Si estás grande O chico Chaparro Grande Flaco Feo Bonito No importa Todos somos pecadores Delante de Dios Es Dios el que has tirado Su mano para salvarte No hay justo Delante de Dios Ni a un uno Lo que Dios quiere Es que nosotros Estemos dispuestos A humillarnos Delante de Dios A humillarnos A reconocer Que no somos nada Sin el poder del Señor ¿Cuál es el pecado Que Dios abomina En primer lugar? Fíjate Número uno Hay siete pecados Que Dios pone Como que Él los abomina Pero el primerito La soberbia Seis cosas Aborrece Jehová Dice Proveros 6 16 Y aún siete Abomina su alma Número uno El primerito El que encabeza la lista Los ojos Altivos Es el primerito Luego sigue La lengua mentirosa Así que hermanos Cuidado Las manos Derramadoras De sangre Inocente El corazón Que maquina Pensamientos Cínicos Y miren Todos tenemos Algo de eso Pero bueno Ahí está Dicen Con razón Le caigo gordo A Dios Con razón Pues sí Dice ahí Los pies Los pies presurosos Para correr Al mar El testigo falso Que habla mentiras Y el que enciende Rencillas Entre los hermanos O sea Los hermanos Que son bien chismosos Las hermanas Que son bien chismosas Esos son Por lo menos Son el último El primerito Son los presumidos Ese es el pecado En primer lugar Que Dios detesta La arrogancia La soberbia Es el primerito Está encabezando La lista De los pecados Que Dios Quiere eliminar Proverbios 11.2 Cuando viene la soberbia Viene también ¿Qué cosa? La deshonra Más con los humildes Allí está la sabiduría Proverbios 16.2 Antes del cabrantamiento ¿Qué cosa viene? En la soberbia Antes de la caída La altivez de espíritu Proverbios 29.23 La soberbia del hombre Lo abate Pero al humilde El espíritu Sustenta la honra Isaías 2.11 La altivez De los ojos Del hombre Los ojos Será abatida Y la soberbia De los hombres Será humillada Y Jehová solo Será ensalzado En aquel día Y en Isaías 2.17 Te lo vuelve a repetir Pero no te lo dice diferente Dice La altivez del hombre El otro fue los ojos Ahora la altivez Del hombre Será abatida Y la soberbia De los hombres Será humillada Y solo Jehová Será ensalzado En aquel día ¿Qué fue lo que El Señor Jesús dijo? Porque cualquiera Que se ensalza ¿Qué va a pasar con él? Será humillado El que se humilla Será ensalzado Principio fundamental Querido hermano ¿Por qué ¿Por qué la oración Del publicano Fue oída? Porque era muy bueno ¿Era mejor Que el Que el Fariseo? No, no Te está diciendo la Biblia Que era un publicano La diferencia No está Si te portas bien Te portas mal Está en el corazón Que está dispuesto A humillarse A reconocer Que necesita Un salvador Y querido hermano Aún cuando tengas 30 años en la iglesia Vas a seguir Necesitando un salvador Nunca vas a tener Suficientes méritos Para salvarte Por ti mismo Siempre has necesitado Un salvador Y lo vas a seguir Necesitando Siempre vas a necesitar De Cristo Jesús Y por eso Es que debemos Estar dispuestos A humillarnos Delante de su presencia Porque es gracias A Cristo Que estamos salvos Y tenemos la oportunidad Siquiera Siquiera De salvarnos Mira lo que dijo El publicano El publicano Estaba lejos Ni siquiera Quería levantar Sus ojos al cielo Dándose cuenta Quién era Sino quería su pecho Diciendo Dios Sé propicio A mí que pecador Os digo Dijo el Señor Jesús Que este descendió De su casa Justificado Antes que el otro Porque era muy bueno No ¿Por qué? Porque cualquiera Que se ensalza Va a ser humillado Y cualquiera Que se humilla Será ensalzado Los seres humanos Debemos esforzarnos Todos los días Por vencer El orgullo ¿Cómo definía San Pablo Su trabajo? ¿Qué era lo que San Pablo Hacía todos los días Para poder ser Un fiel siervo? Todos los días ¿Qué decía Pablo? Todos los días Muero Todos los días Muero Todos los días Debemos hacer lo posible Por morir El orgullo Por morir A esa soberbia Que a veces tenemos Y la soberbia Queridos hermanos Está en todos los niveles Puede haber miembros De iglesia Que piensan Que porque tienen Mucho tiempo en la iglesia No necesitan Humillarse delante de Jehová A lo mejor Somos los que más Necesitamos humillarnos Delante de Dios Todos los días ¿Saben qué? Es muy difícil Que yo me enoje Predicando Muy difícil Yo me enojo afuera Muchas veces Jugando básquetbol Y fútbol Me enojo Todo el tiempo Pero predicando Nunca Que yo me acuerde Solamente Una vez en mi vida Me enojaba Predicando Una sola vez Y les voy a contar la historia Algunos ya se la saben Pero los que no se la saben Se los voy a contar Solamente Una vez En mi vida Me he enojado Una vez Hace poco Estuvimos En una iglesia Hermana De esa iglesia O sea Estuvimos en la misma ciudad Y fui a predicar A una iglesia Hermana De esa iglesia O sea En la misma ciudad Este Sucede Que Personas que estuvieron Presentes Ese día que me enojé Ahora vinieron De esa iglesia A escucharme Acá a la otra iglesia Pero Hasta pena Me va a contar la historia Pero a él les va a la historia La única vez Que me enojaron En una iglesia Miren hermanos Cuando Cuando Yo hago giras O ando predicando En algunos lugares Los hermanos Me hacen Que pague El boleto O sea Como te puedo decir Si lo trajimos Dicimos que Venga Gastamos Para traerlo Pues Que Pues que Desquite Que desquite Lo que pagamos Por él El otro día Que me llevaron A A Veracruz Me hicieron predicar Seis veces En lo que fue El viernes de noche Que Viernes de noche Empezamos Al domingo Seis veces O sea Lo que te avientas En una semana Si yo predicar En En dos En dos días Realmente no En un día y medio Porque Porque fue un pedacito Del viernes Y un pedacito del domingo O sea Te hacen Que todo el día prediques En algunos lugares A los que voy Me ponen a dar seminarios De toda la tarde Pero de Así como San Pablo Empieza Hasta que el cuerpo aguante Permanencia voluntaria Pero bueno Este Por eso te digo Que ya me acostumbré A hablar largo Y tendido Y algunos miembros de iglesia No me doy cuenta Que apenas estoy Este sermón de mañana Pero bueno Ese día Prediqué En la mañana dos veces Prediqué en la mañana Y luego el culto Y luego en la tarde Me hicieron dar un seminario Desde las tres Hasta que El cuerpo aguante Dale Y estaba predicando Estaba predicando Estaba predicando Y esa semana Había sido una semana Muy especial Porque en esa iglesia Que no estoy diciendo el nombre Pero pues obviamente Algún día lo van a oír Y las personas saben De quien estoy hablando Pero bueno Este En esa iglesia Hay personas muy especiales Son muy ¿Cómo? ¿Liticentes? ¿Cómo? ¿Retilicentes? 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 ¿Resilentes? No, esos son Los que no pueden oír ¿Retilicentes? ¿Retilicentes? No, bueno, bueno ¿Retilicentes? ¿Retilicentes? Gracias, gracias Gracias No, no Son duros de servicio Para que me lo entiendan mejor Así lo dice la Biblia En la semana Yo presento algunas cosas Que para algunas personas Son nuevas Y algunas personas Piensan que lo que les estoy diciendo Son herejías Porque como no lo han oído Piensan que es herejía Lo que les estoy predicando No, eso es herejía Y después tratan de buscar En la Biblia Argumentos Y déjame decirte Lo que yo seré lo que quieras Seré orgulloso Y seré miserario Y todo lo que quieras Pero yo tengo mucho cuidado De que lo que yo tengo A decir aquí Yo tengo mis razones Por las cuales te lo estoy diciendo O sea, si me vienes a discutir Yo te digo Mira, pero es que también Yo creo esto Y te lo saco ¿Por qué? Porque yo tengo mis enemigos Entonces me tengo que cuidar Entonces la cosa que yo te presento Las presento Tengo mis razones Por las cuales te las digo O sea, no más creas Que te estoy soltando la herejía Si no más porque sí Yo me he tenido que ir protegiendo La burra no era disca La hicieron, ¿verdad? Entonces Así Yo me he tenido que cuidar Entonces ahí en esa iglesia Durante la semana Me agarraban Los hermanos Oiga, usted dijo esto Que los ángeles no tienen alas Pues porque no tienen Dime dónde tienen No, los querubines Sí, los querubines Pero esos no son ángeles normales No, los serafines Por eso Los serafines y los querubines No son ángeles normales Otros son ángeles Le voy a búsquemelos Y que conste Que no le estoy diciendo Que no tienen alas Le estoy diciendo Que cuando se les aparecen A los hombres No traen alas A ver, ustedes Díganme alguna vez En la Biblia Donde aparezca un ángel Que se le apareció con alas A la gente A ver, lo reto hermano Entonces empezaron a buscar Ah, pues no, no Pero es que sí tienen Bueno, hermanos Yo no estoy diciendo que no tienen Lo que les estoy diciendo Es que cuando se les aparecen A los humanos No traen Pero bueno Así te digo Como esas se pusieron A discutir conmigo Durante la semana Porque les parecía Energía lo que estaba predicando Y me estuvieron Discuti, discuti, discuti Está bien, está bien Aguanto, aguanto Hasta ahí estaba bien Pero el sábado en la tarde Cuando me pusieron a predicar Todo el día Eran como las tres Empezamos a predicar Hablando, hablando, hablando Hablando Como a las cuatro o cinco De la tarde Ya estaba bien cansado Porque ya tenía todo el día parado Ustedes aquí están sentados Pero imagínate Yo estoy paradito Desde hace rato Prediqué en la iglesia Y de algo que no tenía Que predicar Pero bueno, fui Este Y estaba hablando Hablando, hablando Hablando y hablando Y de repente Sentí así como un cansancio ¿No? Ya, 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 ya no Ya no estoy en el primer Rervor Ya no aguantas igual Entonces me empecé Así a caminar Hacia atrás Y sentí algo aquí A mis espaldas Como a la altura De mis pompis Así por aquí Y yo muy a gusto Dije Ah, qué rico Para recargarse un poquito ¿No? Entonces me recargué Así, me recargué Así Como para descansar ¿No? Ah, qué gusto Y en ese momento Que me recargué Se levantó una hermana Con cara de 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 Gárgola ¿Verdad? Así Bueno, no sé De verdad Si era cargar Gárgola Pero yo le vi La cara así Encendida Dije Es un demonio ¿Verdad? Se levantó Pero así Con cara de ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Se está sentando En la mesa del señor ¿Verdad? En la mesa del señor Ahora sí Te voy a decir Como decíamos Los mexicanos Órale ¿Verdad? Entonces Que de paso Es un buen consejo Que damos los mexicanos ¿Verdad? ¿Se han fijado? Es el mejor consejo Que damos los mexicanos Órale ¿Verdad? Sí Se está sentando En la mesa del señor Y entonces Que volteo Y me doy cuenta Que estaba recargado En una mesa Que tenían No era el púlpito Hermanos La tienen aquí Enfrente del púlpito Aquí la ponen Una mesa Que dice En remembrance of me O sea La que usan Para la santa cena Aquí Aquí hay una ¿Verdad? Allá está atrás El otro día la vi Ah está arriba Está arriba Sí bueno Pero esta no es Mesa santa ¿Verdad? Sí O si es también Para tener cuidado Porque No No De verdad Y cuando Cuando me senté En la mesa Se levanta La mano Y dice Está sentado En la mesa santa Cuando ve Y dije Wow En la torre ¿Verdad? Me levanté Y dije No Manos Disculpen No sabía Que Era una mesa santa Pero Mira En ese momento Mi mente estaba en conflicto Porque yo soy así Bien apologético Cuando no estoy de acuerdo Con algo Porque alguien me dice Alguna cosa Así que yo veo Que es una Total herejía Y generalmente Ahí mismo Le brinco No me vengas Con esa ¿Verdad? Como que no me puedo Recargar en una mesa En ese momento Hubiera empezado A hablar de la mesa Pero estaba hablando De otra cosa Estaba en un seminario O sea En mi mente Ya tenía un montón De argumentos Que decirle a la mente Pero ya Medio Así me espanté Estaba totalmente Desconcertado Seguí predicando Hablando Medio hablando Porque pues Había profanado La mesa ¿No? Y entonces Este Y en ese momento Un ratito Pasó unos No sé Unos 20 minutos Hablando Entonces me acerqué Al pastor asistente Quiero confesarles aquí Que durante toda la semana El que fue toda la semana A escucharme Fue el pastor asistente Al pastor Al senior pastor O sea El pastor encargado Del distrito Ni lo conozco No se paró Ni un día A escucharme Ni un día Que yo recuerdo Sentado ahí No Jamás Pero te digo Los pastores Tenemos problemitas El único que estaba ahí Sentado Oyéndome toda la semana Fue el pastor asistente Y el pastor asistente Pues es un pastor Que todavía no he empleado De la conferencia Como quien dice La iglesia le estaba Dando algo ahí Si estaba Y ese si me oyó Toda la semana Estaba ahí Me acerqué Le dije El pastor Le dije Oye pastor Tengo mucha sed Tráeme un vaso de agua Por favor El pastor se levantó Si se fue Salió Y yo seguí predicando Era una iglesia Grande la iglesia Mucho espacio Para caminar Y ya ven que yo Cuando hay mucho espacio Ando como león Caminando así por toda la Parte de las estrategias Para mantener la atención Andaba caminando Y entonces Recuerdo que estaba De este lado de la iglesia Predicando De este lado Y de reojo Así con la vista periférica Vi que entró el pastor Con mi vaso de agua Entró el pastor Con mi vaso de agua Y venía Lo vi así No volteé a verlo Pero lo vi Con la vista periférica Entró el pastor Con un vaso de agua Y vio así Para todos lados Y ¿dónde crees Que puso el vaso? En la santa mesa Exactamente Ahí Ahí puso el vaso El vaso de agua Pero yo estaba De este lado Te digo Me la puso lejos No Hace cuenta que empieza Tan 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 Me puso el vaso allá Y en ese momento Pues volteé Y me dirigí hacia el vaso Pero la hermanita Se levantó primero que yo Y hasta con sus pasitos O sea con su afán De ganarme Caminó más rápido que yo Por eso Tan 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 Me acerqué A donde estaba la mesa Y cuando estiro la mano Así para agarrarla Para agarrar el vaso Ella llega primero Agarra el vaso Yo este lado Pasa así Agarra el vaso Ni me volteó a ver Yo con la mano así Agarró el vaso Lo puso en el suelo Y se fue a sentar Me salieron todos Los demonios La verdad es que Ni me acuerdo Que les dije Pero los puse Como camotes A toda la iglesia Es la única vez Que me he enojado En una iglesia Los puse Como camotes Les dije hasta Lo que se iban a morir De verdad Tengo que hasta Me sorprendo Me sorprendo Que algunos miembros De esta iglesia Hayan venido a escucharme A la otra iglesia No sé qué Les dije un montón De cosas Hasta recuerdo Lo que sí me acuerdo Fue que les dije Oye que soy un perro Yo para que me pongas El agua en el suelo Recuerdo lo que sí Les dije Bueno Dentro de las muchas Otras cosas que dije Medio terminé Medio terminé Y a la salida Me encontré Con el El anciano El anciano de la iglesia Un hermano ahí Me agarró al final Estamos ahí platicando Y me dice No pastor Lo que pasa Es que a usted Le falta mucha humildad Le falta mucha humildad Y sabes que sí es cierto Sí es cierto Me hace falta mucha humildad Me enojé porque me pusieron El agua en el suelo Y a Jesús Le hicieron cosas peores Que esas Y ese es el punto Que nosotros Los miembros de la iglesia Nos enojamos Con otros miembros de la iglesia Porque nos hacen cosas Y sabes por qué nos enojamos Porque somos arrogantes Porque somos orgullosos Y eso Tenemos que vencerlo Antes de poder ir al cielo ¿Qué es lo que nos dice Pablo? En Filipenses 2 3 en adelante Dice Nada hagáis por contienda ¿O por qué? O por vanagloria Antes viene la humildad Si te pones el agua en el suelo Pues ahí Tómatela No le hace Total Si la madre tiene problemas Déjaselo a Dios Déjaselo a Dios Se van a cargar Se está ofendiendo ¿Ves lo que dice ahí? Estimandos inferiores Los unos a los otros No mirando cada uno A los suyos propios Sino cada cual también ¿A quién? A los otros Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también ¿En quién? En Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No tuvo Fíjate quién era Era Dios No tuvo por usurpación Ser igual a Dios Igual a Dios ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se anonadó a sí mismo Tomó la forma de un siervo Se hizo semejante a nosotros los humanos Y allá hoy en la condición de un hombre Todavía se humilló más que un hombre Tomó la forma de un siervo Se humilló a sí mismo Obediente hasta la muerte Y no fue una muerte normal Fue una muerte de cruz Le escupimos Lo azotamos Lo ofendimos Lo insultamos Y el Señor Jesús Estuvo dispuesto a aceptar todo eso Haya pues en vosotros Ese mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál va a ser el futuro De una persona que está dispuesta A humillarse hasta lo sumo? Por lo cual Dice el versículo 9 Dios también lo ensalzó A lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo el hombre Para que el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y los que están en la tierra Y los que están debajo de la tierra ¿Y sabes cuál es el futuro Que Dios tiene para ti? Dios te quiere ensalzar Pero para poder ensalzar Si convertirte en un rey Y en un sacerdote Él necesita Que primero Estés dispuesto a humillarte De otra manera No estás listo Para recibir lo que Él te va a dar Hay que vencer La soberbia Y hay que vencer El orgullo De otra manera No estamos preparados Cuando tú ves Lo que dice el Salmo 51 Que es lo único Que tú puedes presentar Delante de Jehová Para que Dios te perdone Y escuche tu oración No son sacrificios No, no es que te azotes la espalda No es que camines de rodillas No, 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 no Nada de eso No es que traigas ofrendas A la iglesia No es eso Porque no quieres tú Sacrificio Que yo daría Dice David No quieres holocausto Los sacrificios de Dios Lo que Dios quiere de ti ¿Qué cosa es? El espíritu quebrantado Un corazón contrito ¿Y qué? Y humillado Eso es lo que no va A despreciar Dios Los dos testigos Que esa es una de las herejías Que yo he predicado Yo siempre he enseñado Que los dos testigos son Desde mi punto de vista La iglesia adventista El séptimo día Los que guardan Los mandamientos de Dios Como Moisés Y el testimonio de Jesucristo Como Elías Han estado vestidos de sacos Y tenemos que estar Vestidos de sacos ¿Y sabes lo que quiere decir Vestirse de sacos? Vestirse de sacos Es andar humillados ¿Por qué? Porque esos dos testigos Van a ser ensalzados ¿Cuándo van a ser ensalzados? Cuando el Señor Jesús Venga por segunda vez Ahí en Apocalipsis Capítulo 5 Versículos del 8 al 10 Encuentras A los que van a ser Reyes y sacerdotes Los encuentras Postrados Postrados Ve lo que dice ahí Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Y los 24 ancianos Se postraron Delante del Cordero Teniendo cada uno Arpas Copas de oro Llena de perfumes Que son las oraciones De los santos Y cantaban un nuevo cántico Diciendo Digno eres Nos has sacado Del lodo Cenagoso Nos has librado Del pecado No hay dignidad De nosotros Todo es Podrida Hinchazón Podrida Llaga Hinchazón Y podrida Llaga Es lo que es nuestra vida No hay méritos Que presentar Delante de Dios No importa Si eres rico Pobre Bonito Feo No, no importa Delante de Dios Todos somos iguales Somos indignos No merecemos La salvación Así que tenemos Que estar dispuestos A humillarnos Delante de Jehová Dice ahí Nos has redimido Para Dios Con tu sangre Y de todo linaje Lengua, pueblo y nación Por eso es que Están postrados Y como estuvieron Dispuestos a humillarse Delante de Jehová ¿Cuál es su futuro? Nos has convertido ¿Qué cosa? Para nuestro Dios En reyes Porque eso es lo que vamos a hacer Vamos a ser reyes Y vamos a ser sacerdotes Para poder ser reyes Y sacerdotes Primero Tenemos que aprender A humillarnos Humillarnos Y ahora si te voy a cantar Un himno aquí Todas las personas Que Dios engrandeció Cuando tu analices Su historia Vas a ver que primero Dios los llevó A la humillación Y de la humillación Los tomó Para ser grandes ¿Qué hizo con Moisés? Moisés pensaba Que estaba listo Y realmente No servía a nada Y lo humilló Por 40 años Y cuando se dio cuenta Que era un insignificante Y que no servía para nada Y cuando realmente Pensaba que no servía Para nada Era cuando realmente servía Lo hizo que vaciara Todo el orgullo Y tenía un joven Que lo iba a convertir En el segundo Después de Faraón Pero no servía Cuando todavía era un joven Tenía que pasar Por la escuela El dolor Y humillarlo Hasta lo sumo Convertirlo en un esclavo Y tenerlo preso Para que después De ese lugar Tomado de la prisión Lo pudiese llevar Al palacio de Faraón Solamente así Estaría listo Para ser Un rey Y un sacerdote Tú Dios tienes un plan Mi vida controlé Creí saberlo todo Así cerré a mi corazón Más Dios me trajo aquí Luché y me rebelé Te impuse mis anhelos Tu amor mi orgullo Quebranto Tu luz me hará brillar Tu estudios Tienes un plan Tienes un plan Lo entenderé Ya nada Voy a cuestionar Pues tú Dios Tienes un plan Si mi alma es de pluma Y no entiendo los motivos Tal vez si aprenda La lección Vendrá la madurez La meta hay que alcanzar Y con fe Y con fe es más sencillo Si quiero hacer Lo que es mejor Te tengo que creer Que tú Dios Que tú Dios Tienes un plan Si me huelen en el cielo Y en el cielo Una águila Volar Dije En el cielo ya quise yo cruzarlo, mas fuiste tú quien le enseñó a volar. Si a tu luz atiembro, de ti aprendo los estudios, tienes un plan. Lo entenderé, ya nada voy a cuestionar, sé que al final lo entenderé. Sé que tu Dios tienes un plan. El plan es hacerte una persona semejante al Señor Jesús, para que puedas reinar en el reino de los cielos. Ponemos de pie, vamos a orar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!